New Generation Christian School, en nombre del personal directivo administrativo, docente y de logística, les desea muchas felicidades a sus seniors graduados 2020. Que este sea el inicio de muchos pasos más en su vida educativa, que sigan siendo tan buenas personas integralmente y buscando la excelencia para honrar a sus padres, mentores y a la institución que les ha formado. Para engrandecer nuestra amada patria, muchas felicidades y bendiciones. Familia Nueva Generación, doctor y doctora Fero, queridos profesores, padres de familia, compañeros y amigos. Me siento muy emocionado y orgulloso de tener el placer de dar las palabras de grabación en esta ocasión. En efecto, este no es un día como cualquier otro. Es un día especial donde sentimos muchas emociones y nostalgia, ya que hemos sido marcados por el afecto y el calor de nuestra hermana institución. Es el final de nuestro periodo escolar, donde pudimos compartir bellos momentos juntos, pero igualmente el inicio de una nueva vida. Nuestros años vividos en la escuela Nueva Generación, no solo han sido un aprendizaje, sino también han sido años llenos de emociones, reencuentros y buenos momentos. De igual forma momentos de estrés, llenos de competencias, ardo trabajo y de grandes esfuerzos. El recorrido dolió la pena. Finalmente hemos terminado una de tantas etapas de nuestra vida, las cuales paso a paso irán abriendo puertas hacia nuestro ámbito profesional. Estamos orgullosos de recibir hoy nuestro diploma de graduación y de nuestra formación, la cual nos servirá para continuar con nuestra vida profesional. Agradecemos al señor y la señora Fero, asimismo a todas las personas que nos ayudaron a formarnos. Gracias de igual manera al cuerpo de profesores, de hombres y de mujeres donde la misión de servir es su cuerpo. Este segmento llegó hasta ustedes gracias a... ¡Gracias!